El doble es para el equipo tricolor San Simone Abierto, solito, giro, rulo, lanzamiento y triple Todo eso para Moná Tira, toma, lo apretaron, se la robaron No se animó el chule La pelota pega en el aro, una jugada muy extraña hasta ahora Buemo con el lanzamiento y el doble Demasiada, ¿no? Porque parecía pérdida Y esas mecánicas de ofensiva les da a Peñarol Mucha efectividad Sojo de pique, abajo El lanzamiento de Terri es doble Ídolo de la gente de Río de Janeiro, ¿verdad? Sí, señor Fabián Sadi ¿No más? Surgido en El Nacional El Nacional de Bahía Blanca Bastante Está más fluido, aún sin tanta continuidad de efectividad en Quimza Los movimientos en ataque Valinotti Loque Para tres Triple Cosolito que se da tiempo para también charlar con Valinotti Con Anderson 40, 38 y uno más para Valinotti Adentro Un trip El chule San Simónia Anda para adentro, le dice a Buemo Franco Monacci No pudo con el chule Casi Ro Anderson San Simónia Abierto para Buemo Se viene encima la chicharra El lanzamiento Que no saludó Ah Apareció un asistente Sigue Varale Lo buscaba Terry Pero no lo pudo encontrar Recupera y a volar Valinotti Sadi El lanzamiento de lujo Doble, doble, doble Para Peñarol Que efecto Sobrepasar al de Mar de Plata Soho Terry Marcado por Thornton El lanzamiento de afuera del venezolano Que no Qué oficio Anderson Suma otro rebote Y suma torce Doble, doble figura la contemporánea En un movimiento de 40 centímetros Como mucho El lanzamiento de Bonacci Dos puntos Abajo Para Que Varale pensó que era de Gramajo y Gramajo Viceversa Valinotti Monacci Triple Triple, triple De Peñarol Si Lo que vale Es el rebote en ofensiva Para tener más 10 ahora Varale Sigue Varale Va el zurdo para adentro Muy buena la defensa Pero Estando Terry ahí No alcanza Sigue Valinotti Abierto Monacci Abajo para Lockett Se le complicó la ofensiva A Peñarol Tres segundos El lanzamiento Sobre la marca Porca y doble de Lockett La defiende con el cuerpo El chule San Simóni El toque para Monacci San Simóni Adentro la colgó para Lockett Abierto Para Tres El lanzamiento de Valinotti Estaba ahí Que cierre de partido Monacci El doble Prusino Anderson Terry Solito En 45 para 3 Gramajo No Que no Para mi gusto Decisivo En este cierre Y con la ventaja de 7 Y con lo que resta Prusino Anderson Para 3 No No hubo caso Una de las explicaciones También de Kimsa En esta noche Que ya No defiende La tiene San Simóni Llega cómodo A la bandeja El doble Para el chule Que marca El final Se enojaron con San Simóni Los jugadores de Kimsa Por esa definición Se Porque habían parado